El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que, de acuerdo con los más recientes reportes sobre el impacto del huracán Newton en Baja California Sur, hay saldo blanco y el fenómeno solo ha causado daños menores en infraestructura. Por su parte, la Cruz Roja Mexicana exhorta a la población a tomar medidas preventivas ante posibles deslaves o inundaciones. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación informó sobre los riesgos de vivir en laderas inestables. Para ello, recomendó conocer el lugar donde se vive y atender las recomendaciones de protección civil, respetar los usos de suelo y los reglamentos de construcción, revisar puertas, muros, techos y pisos para detectar posibles agrietamientos, expansiones o abultamientos en la base. El huracán Newton podría degradarse a tormenta tropical en las próximas horas e internarse en el Golfo de California para ingresar a tierra nuevamente la madrugada del miércoles en las costas entre Hermosillo y Guaymas. Notimex